Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en completa normalidad transcurrió la jornada que aunque estaba prevista para iniciar a las 9 de la mañana, arrancó finalmente a las 10 del sector conocido como Confán del Prado en la calle 26 con carrera 23. Allí los hombres y las mujeres, luciendo las caminetas de sus respectivas organizaciones sindicales, se concentraron para sumarse a la conmemoración. Masacre registrada el 4 de mayo de 1886, cuyas reivindicaciones continúan hoy más vigentes que nunca. Seguir conmemorando la lucha de los trabajadores y trabajadoras que pusieron su vida por tratar de conquistar los derechos más valiosos, como la vida, la dignidad, el puesto de trabajo y llevar un pan de comida a la mesa de cada familia. Mantenemos viva la llama de la lucha por las mejores condiciones de vida, de la lucha por las mejores condiciones de trabajo, por un trabajo digno, porque las clases menos favorecidas tengan la oportunidad de trabajar y de vivir dignamente. Aseguran los marchantes que la informalidad, la jornada de trabajo y el acceso a la educación son temas por los que todavía se trabaja en un país donde afirman que es más fácil crear una organización delictiva que una de tipo sindical. El número de sindicalizados en este país no avanza, no crece. Hay como la percepción de que en este país es más fácil organizar una organización de esas ilícitas que un sindicato que es legal. Mejorar el salario mínimo en Colombia, otra de las peticiones. La remuneración económica es una. Colombia puede decir que es donde más bajos se reconoce el pago del salario mínimo. Segundo, el mejoramiento de calidad de vida y la atención educativa al trabajador. Y por último, el drama de la informalidad. Hay una realidad que no la podemos eludir y es que el 70% de la población económicamente activa permanece en la informalidad desde hace muchos años. O sea, más del 70%. Esa es una cifra que viene como desde 2019 sin que la podamos reducir, la informalidad. Cerca de 3.000 hombres, mujeres de la policía y del ESMAD acompañaron esta movilización por la reivindicación de los derechos de los y las trabajadoras en el marco de este primero de mayo. Todo desde aquí. Sigan ustedes con más Telepacífico Noticias. Noticias Caracífico Noticias.